¡Aaaaaaah! ¡Lo pregunté! ¡Lo pregunté! Si por nuestro reenés, la mangas de ti encendiste una fe en mi alma ¡Creo en ti! Y en éste amor Que me vuelve indestructible Que le tuvo a mi caída libre ¡Creo en ti! ¡Crimido, Diosí! Sé que dos kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin están en paz Pasados que nos dejó Un incendio en tus brazos se acabó Cuando estaba a medio paso de caer Los silencios se encontraron con tu voz Te seguí y reescribiste en mi futuro Es aquí mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que me tuvo mi caridad libre Creo en ti y en mi dolor Sé que dos kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin estaré en paz Que me ha vuelto indestructible Que me ha vuelto indestructible Que me ha vuelto indestructible No hay lo que ha vuelto indestructible Muchas gracias ¡Gracias!